Hola que tal, los saluda Duke, se activa y les traigo un demo de la Wii U Bueno, que dice, uso restantes, ver la versión completa ¿Quieres iniciar este programa? Sí Ok, demo de la Wii U, NBA 2K3 Realmente no es posible la versión de personas, pero No es posible la Wii U, que no es posible, no es posible No es posible, no es posible, no es posible No es posible, no es posible Entonces voy a dejar su me gusta para más Y después a para que vean la calidad, ¿no? Cómo son los gráficos, de repente Lo has visto en Playstation 3, en Xbox Entonces eso verá para PC, creo que no Pero vamos a ver cómo va en la Wii U Yo no soy tan conocedor de básquetbol ¡Puta madre, no! ¡No! ¡Mierda! Tienes que recordar la canción, güey El control stick hace fácil de performar dribble moves Como crossovers, spins, hesitaciones y más Con solo un clic de la pistola Y cuando es hora de tomar la canción, agrega el botón de modificador Y mova la pistola para disparar jumpers, layups y throwdowns Bueno, es la primera vez que voy a jugar en la Wii U Vamos a ver cómo me va ¡Amarigán, Ignalde Ryan, Carolina! ¡No puedo brincar con esto! ¡Oh, ya, ya, ya! Vamos a robar ¡Oye, Gwenzer, Gwenzer! ¡La tribu a ver, ¡se la tribuhi! ¡ Shakti! ¡Laria bromeado que no fue tu dippy! ¡Traré bromeando en la caja! Negros A mi negros Levanten las manos que sea negro A ver Se ve bueno 9R puso esto para saltar Ok Es que hiciera la K A ver Ok ¿Qué pasó? Ok Me muevo, acá está Wade Pásenla Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh, oh, mira, mira Uh, uh, uh Cómo te veo Cácil le meto Corre A ver, 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 a ver Me la metieron El número 0 Vamos, vamos Está entretenido, eh Dale Tuti Dale Tutu Dale Tuti Dale Dale Tutu Pásala Vamos Ay, qué malo, huevón Los negros son buenos para el básquetbol Tranquilo, 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 tranquila Vamos, la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo, la tiene Bosch La tiene Bosch La tiene Bosch Ah, qué tajero Vamos, quítasela Está entretenido, solamente se agarró de la maña Se le dice una persona que no juega a básquetbol, eh Para nada, ni videojuego, ni nada Está entretenido Oye, pero qué huevones tan malos Si se puede Chivas 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 Uf No, yo me quedo con Space Jam de Super Nintendo Vamos para allá, a ver Ningún punto Chivas 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 Soy Chivas Ten una pelota del color Naranja A ver Música Quítasela, ¿qué pasó ahora? ja Esa barra, recuerden que tienen que agarradme ustedes la onda Vamos Y ninguno hasta ahora, huevón Lebrón, entonces es James Lebrón No sé cómo se metió A ver Nada, puta Qué malo, huevón Me están dando una putiza Papá, chunga, chavalú A ver Uy, no jodas, huevón Tan malo no pueden ser mis putos jugadores, eh Oh 14 a 0, huevón Ah, la verdad Ey, dame una jorobita A ver, a ver No, tengo que mejorar, huevón Sácala, pues A ver Quítasela, pero mételo con la mano Ahí, síndola ahí Putatones, me están sacando la mierda, huevón A ver Para su lado Vuelvealo, 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 vuelvelo, vuelvelo, mira cómo lo vuelve Ay, qué huevón Pero Quítasela Quítasela, pues Puta madre Mira, mira, mira Me la están metiendo bonita Miami Heat Vamos, vamos, vamos Uy, no jodas, huevón No sea tan malo Son estos pendejos Mena Vamos, vamos Dale, dale Quítasela Acércate, pues Corre, corre A la jaula A la jaula Pero A ver Al fin Putos Puta, estaba solo, huevón No te pases De verga Bueno, el básquetbol no es para mí Por lo menos para que vean las gráficas Vamos Ya, qué malo, huevón Yo conozco a los negros Son muy buenos en básquetbol Pero los que me tocan a mí Son malísimos Este grandote Me teniendo problemas, ¿eh? A ver Vamos, vamos Pero Ah, no, ché Está en el fútbol, huevón A ver Puta, qué malo Bueno Dale Uno más Agá, métela Ahí, penegro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos A ver Vamos, vamos Quítase la puta madre Yo no laí, huevón Para que le meta la mano El pendejo no le hace nada Mierda Vamos Agárrense, nenas Ahí No 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 me van a cantar esa canción Bueno Así que me despido Fui, Dux Esto fue un gameplay de la Wii U No mames, huevón Super noob Que de, huevón Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Bye Música para homosexuales Bien Ahí te bajan el pantalón Ya, chao Abaño Abaño emi Gracias.